¡Suscríbete al canal! Buenas noches, que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres, bienvenidos y muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta tu casita allí en la comodidad de tu hogar, pues para alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenas noches, que el Señor te siga bendiciendo y sobre todo te dé esa paz, esa tranquilidad, pues ¿de dónde? De Él, que es el amor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí estamos tus amigos del Ministerio Tierra Santa y vamos a alabar al Señor, muchísimas gracias y si puedes compartir, pues bueno, hazlo. Para que mucha gente hoy en esta noche, alabe al Señor, alabe al Rey de Reyes, cantándole con alegría. Como dice el Salmo 150, todo aquel que respire, que alabe al Señor. Muchísimas gracias, aquí tengo a Manuel en los pianos, a Chema, que aquí lo tengo, al director musical, ¿verdad? Y por allá está Vicky en el bajo, está Darcy que hoy me acompaña y pues bueno, Miguel en la batería. Muchísimas gracias a todos chicos y pues bueno, vamos a alabar al Señor, ¿eh? Con alegría, porque Cristo y María, con Cristo y María, todo se puede. Así que, con la sombra de Pedro, para cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. El intro, el intro, vamos a cantarlo fuerte, cantándole con alegría ahí en tu casa, todos juntos. Vamos a cantarle con sus palmas ahí en sus casitas, todos juntos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese cantito, sombra de Pedro, porque sólo Él nos puede sanar, sólo Él nos puede liberar. ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Sombra de Pedro! Todos en sus casas, aplaudiendo, aplaudiendo a todos. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro, los enfermos... ¡Eso! No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. ¡Vámonos! Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. ¡Nazareno! ¡Nazareno! Espíritu de Nazareno. ¡Nazareno! ¡Nazareno! Espíritu de Nazareno, a que tú lo tienes, a que yo lo tengo. Dile a tu casa, a que tú lo tienes, a que yo lo tengo, riqui-tingi, a que tú lo tienes, a que yo lo tengo. ¡A que tú lo tienes, a que yo lo tengo! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro, los enfermos... ¡Vámonos! No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque tenía el espíritu de Nazareno. ¡Nazareno! ¡Nazareno! Espíritu de Nazareno. ¡Nazareno! 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 Espíritu de Nazareno. ¡Que tú lo tienes, a que yo lo tengo! ¡A que tú lo tienes, a que yo lo tengo, a que tú lo tienes! ¡A que yo lo tengo, a que tú lo tienes! ¡A eso! ¡A que yo lo tengo! ¡El mambo dice! ¡Suave, suave! ¡Las palmitas, las palmas en tu casa! ¡Las palmas! ¡Alaba al Señor, no tengas pena! ¡Criso vive en tu corazón! ¡Otra vez, otra vez! ¡Un grito de júbilo! ¡Uh! ¡Eso! ¡A que tú lo tienes, a que yo lo tengo, a que tú lo tienes! ¡A que yo lo tengo, a que tú lo tienes! ¡A que yo lo tengo, a que tú lo tienes! ¡A que yo lo tengo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahí nos quedamos todos juntos! ¡Ahí nos quedamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Vamos a decir lo que yo voy a decir! ¡Repite conmigo! ¡Repite conmigo en tu casa! ¡Señor Jesús! ¡Repítelo! ¡No te escucho, eh! ¡Señor Jesús! ¡Buenas noches! ¡Hoy estamos aquí para cantarte, para glorificarte y para adorarte! ¡Bendito seas por siempre Señor! ¡Entra en mi casa y en mi corazón! ¡Porque eres el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Y que viva el amor! ¿Lo cantamos? ¡Vamos a cantarlo! ¡Todos cantamos! ¡Sin miedo! ¡Eso! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el Rey Caballo! ¡Que viva! ¡Oh no! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Eso! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Dice! Y en la guitarra, Emanuel Luis Gloria a Dios, eh, alabando al Señor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Es, es, 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 es! ¡Es, es, es, es! ¡El aplauso fuerte a nuestros Reyes, de Reyes, y Señor deseñores! ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos por el Señor Vamos a decir todos juntos, ¿cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos por el Señor Vamos pues a cantar este cantito para que tú y yo alabemos al Señor esta noche Ánimo pues Vamos a aprenderlo, dice así, era una escalera Era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía ¡Otra vez! Era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba, para arriba, para arriba y no Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Todos con las palmitas arriba, alabando al Rey ¡Apláuden a tu casa! ¡Uy, uy! ¡Eso, eso! ¡Eso! Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba, para arriba, para arriba y no Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba, para arriba, para arriba y no Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Otra vez, otra vez Las palmas arriba a todos ¿Quieres irte al cielo? Aprende, gózate en el Señor Aleluya Todos con tambores, guitarras, alaben al Señor Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba, para arriba, para arriba y no Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Gloria a Dios Venga Manuel, venga Manuel, venga Manuel Ahí se aplaude fuerte, ahí se aplaude fuerte Eso, un aplauso fuerte a nuestro Señor Ah, gracias a Dios que estamos aquí Este cantito se llama Los Locos Vamos a cantarlo con mucha alegría y con mucho entusiasmo Decimos todos Eso, todos, todos Los Locos Mira, que locura estamos haciendo De alabar al Señor Eso La gente dice que somos Los Locos de la Ciudad La gente dice que somos Los Locos de la Ciudad Porque andamos por la vida Predicando la verdad Porque andamos por la vida Predicando La gente dice que somos Los Locos de la Ciudad La gente dice que somos Los Locos de la... Porque andamos por la vida, predicando la verdad Porque andamos por la vida, predicando Y que me importa que digan que somos locos, perdidos Y que me importa que digan que somos locos, perdidos Y Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos Y Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos Gloria a Dios, puedes mandar tus saludos, puedes escribir Puedes pedir un canto, lo que tú quieras Alabe al Señor con alegría La vida que yo llevaba, ya Jesús me la cambió La vida que yo llevaba, ya Jesús me la cambió Y con su sangre preciosa mis pecados, perdono Y con su sangre preciosa mis pecados, perdono Y que me importa que, que somos locos, perdidos Y que me importa que digan que somos locos, perdidos Y Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos Y Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos Las palmas arriba Todos, las palmas arriba Eso, 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 eso Un grito de júbilo Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y que me importa que digan que somos locos, perdidos Y que me importa que digan que somos locos, perdidos Y Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos Si Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos Otra vez, otra vez Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Viva los católicos! ¡Viva los católicos! ¡Viva los católicos! Y que me importa que digan que somos locos, perdidos Y que me importa que digan que somos locos, perdidos Y Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos Y Jesucristo nos quiere para Jesús, elegidos ¡Gloria al Señor! ¡Al Rey de Reyes! ¡Vámonos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mira nomás! ¡Qué bendición! ¡Ah! Ya agarramos calor, ¿verdad chicos? Ya agarramos calor, ¡qué bien, qué bien! Este canto que sigue se llama tu vaso, Señor. Yo quiero que tú me moldees, quiero ser tu vaso. Es como decir aquí, aquí en nuestro corazoncito, ¿verdad? Aquí, Señor, aquí depósitate, aquí entra en mí y transforme, cámbiame todo mi ser y todo como soy. Vamos a decir, a ver, repite conmigo. Señor Jesús, cambia mi forma de ser. Entra aquí en mi corazón y aquí soy tu vasito para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Amén. Vamos a cantarle fuerte, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh, Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh, Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. ¡Ay, Dios mío! Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu. Oh, Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh, Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Escucha, escucha. Allá por el monte, con el caballo. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Vamos a cantarle. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Aplaudiendo, hermano, aplauden todos. Aplaudiendo, hermano, aplauden. Aplaudiendo, hermano, aplaudiendo como corderos de la victoria. Aplaudiendo, hermano, aplaudiendo, hermano, aplaudiendo como corderos de la victoria. Aplaudiendo, hermano, aplaudiendo, hermano, aplaudiendo, hermano, aplaudiendo, hermano, aplaudiendo como corderos de la victoria. Aplaudiendo, hermano, aplaudiendo, hermano, aplaudiendo. Aplaudiendo, hermano, aplaudiendo y saltando y saltando y danzando, 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 danzando como corderos de la victoria. Aplaudiendo, hermano, aplaudiendo, hermano, aplaudiendo, hermano, aplaudiendo. Ahí se aplaude al Señor, al Rey Muy bien, muy bien, ¿cómo vamos? Bien, ¿cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos por el Señor Muchísimas gracias por seguir, por seguir, muchísimas gracias por seguir en este momento de alabanza En este momento pues de alegría para cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias, un saludote a cada uno de ustedes que se están conectando a este concierto Paz en la Tormenta Pues bueno, es muy bonito, es muy hermoso que tú pues te des cita en este día para alabar y glorificar al Rey de Reyes Con alegría, porque si nos queremos ir al cielo, pues obviamente, ¿verdad? Tenemos que ir con alegres del corazón Dice un cantito que no puede estar triste, un corazón que alaba a Cristo Así que, con esa alegría y que somos católicos Pues, ¿verdad? ¿Dónde dicen que los católicos son aburridos? Mentira, hombre, un aplauso para ti, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Así que, pues bueno Ay, Señor, cómo tú nos regalas estos momentos tan hermosos Este canto se llama Ven, construiremos Pero, yo quiero que entiendas un poco la letra Este canto te pide a ti Tú es que estás en tu casa Que ayudes al Señor a construir un mundo mejor Que ayudes al Rey de Reyes, ¿verdad? Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él Es como el pez El pez necesita del agua El agua no necesita de los peces Si se acaba los peces, el agua seguirá Si se acaba el agua o los peces, pues se mueren Ven, construiremos Vamos a cantarlo Escúchalo Oh, Señor Gracias, Padre Santo, que nos amas Ven, construiremos Mil caminos para andar Con tus manos en mis manos Somos puentes sobre el mar Ven, sembraremos La semilla de la paz Y que nada no se tenga Somos uno y algo más Porque tú, amigo, aquí estás Conmigo Hoy como ayer Porque tú, amigo, eres El motivo y he vuelto a creer Porque tú, amigo, eres el espacio en el que vivo yo Porque tú, amigo, me amas tanto que dejas todo por mí Sé que ahora Muchos hombres te buscarán Van siguiendo las estrellas Vienen de cualquier lugar Vienen de cualquier lugar El motivo y algo más que dejas todo por mí Porque tú, amigo, eres el espacio en el que vivo yo Porque tú, amigo, eres el motivo y he vuelto a creer Porque tú, amigo, porque tú, amigo, eres el espacio en el que vivo yo Porque tú, amigo, me amas tanto que Dejas todo por mí Vámonos, ahí se aplaude al Rey de Reyes Vamos con este canto que se llama Temblando de amor Porque estamos enamorados Y cuando estamos enamorados Temblamos Por eso este cantito Temblando de amor Vamos a escucharlo y cantarlo ahí en tu casa En tu cuerpo encuentro Mi paz, Señor En ti descansa Mi alma Y esa es mi emoción Amado mío Que tiemblo por ti Estoy temblando por ti Estoy temblando Estoy temblando De amor por ti, Señor Temblando al sentirte en mi interior Estoy temblando de amor Mi amor y el corazón Y el corazón Se me derrite Por ti Se me derrite Por ti Mi Señor Bendito seas por siempre, Señor Gracias por el don maravilloso de la vida Gracias porque me amas tanto A veces sin merecer Bendito seas Y alabado seas Rey de reyes Rey de reyes Y Señor de señores En tu cuerpo encuentro mi paz En tu cuerpo encuentro mi paz Que tiemblo por ti Que tiemblo por ti Estoy temblando De amor por ti, Señor Temblando al sentirte En mi interior Estoy temblando De amor Y el corazón Se me derrite Por ti Por ti Se me derrite Por ti Mi Señor Estoy temblando De amor Por ti, Señor Temblando al sentirte En mi interior Estoy temblando De amor De amor Y el corazón Y el corazón Se me derrite Por ti Por ti Se me derrite Por ti Por ti Mi Señor Señor Este canto Es un canto Es un canto que Tú ya te conoces Yo creo que todos Los que estamos cantando Los conoces Pero este cantito Es muy hermoso Porque es una acción De súplica Como aquellos salmos Verdad Que siempre Exaltan Ayúdame Señor Ayúdame Padre Santo Misericordioso Vamos a pedir al Señor Por todo lo que tenemos En nuestras vidas Digamos juntos Señor Jesús Hoy en esta noche Que estamos pues En alabanza Que estamos aquí reunidos Como familia Como hermanos Miembros de esta iglesia Santa, católica Y apostólica Aquí estamos Señor No somos los mejores No somos los más santos Ni los más dignos Como dice la escritura Como dijo aquel Santo, aquel hombre No soy digno Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Señor en esta noche Queremos pedir Por todas Y cada una De nuestras necesidades Por los que No tienen trabajo Por los que están sufriendo A consecuencias De esta Pandemia Pero la pospandemia Nos está dejando La crisis Económica E inclusive La crisis Familiar Aquí estamos Señor Reunidos Y que toda esta Alabanza Que todo esto Que cantamos Para ti Sea escuchada Por ti Señor Que estamos seguros Porque tú lo dices En el salmo Inclinas tu oído Hacia mi El día En que te invoco Hoy es un día Hoy es este día De Que estamos invocando Tu nombre A través del canto A través De los instrumentos Como dice el salmo 150 Que guitarras Tambores Alaben al Señor Que toda criatura Que respire Alaben al Señor Tu Padre Santo Misericordioso Ayúdanos En estos momentos De tristeza En estos Problemas Que estamos Pero confiamos Que tú Confiamos que tú Padre Misericordioso Siempre Dejas Ver tu mano En el día A día Con el hecho De que Podamos despertar Con el hecho De que podamos Decir Gloria a Dios Es porque tú Lo estás permitiendo Y las pruebas Que tengamos Las dificultades Que tengamos Recuerda Como dice San Mateo Todo obra Para bien Los que amamos Al Señor Que ese eres tú El que estás Allí en tu casa El que has sintonizado El que estás Sintonizando Este momento Ese eres tú Que amas a Dios Así que Paz en la tormenta Paz en medio De esta dificultad Porque escucha esto No hay un candado Que no tenga llave No hay un problema Que no tenga solución Todo tiene solución De la mano De nuestro Señor Jesucristo Por eso hoy Queremos decirte Que te cantamos Y te alabamos Señor Gracias al Señor Que nos permite Estar aquí Y oye No tengas miedo Porque el miedo Es un mentiroso Y el miedo No existe Porque si es mentiroso Ya saben De quien viene Ten fe Ten fe Que todo va A estar bien Cantamos Hoy te quiero Alabar Señor Decimos juntos Hoy te quiero Alabar Señor Y no sé No sé Cómo empezar No encuentro Palabras Para ti Oh papá En mis ojos Solo hay tristezas Y en mis labios Solo amargura Y en mi vida Y en todo mi ser Soledad Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El varón Que me guía Por esa Por esa Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas Mis vacíos Dios Colmándolos De amor Quiero Alabar Señor Y no sé Y no sé No sé Cómo empezar No encuentro Palabras Para ti Oh papá Oh papá Oh papá Y en mi vida Y en mi vida Y en todo mi ser Soledad Ahí en tu casa Ayúdame Señor Cantamos Ayúdame Señor Tú que eres Tú que eres La luz De mi vida El varón Que me guía Por esa La oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas Mis vacíos Colmándolos De amor Bendito seas Por siempre Señor Que eres El camino Que eres La verdad Que eres La vida Ayúdame Señor En estos momentos De dificultad Ayúdame Padre Santo Misericordioso A salir adelante Porque con Cristo Y María Todo se puede Con Cristo Y María Todo se puede Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El varón Que me guía Por esa oscuridad Por esa La oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas Mis vacíos Bendito seas Bendito seas Por siempre Señor Porque contigo Estamos felices Amén Colmándolos De amor Al Señor Jesús Mientras recorres la vida Cántalo Porque sé que te lo sabes Vamos a cantar Fuerte Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino ¿Quién va? Santa María Ah, pa' acá Es pa' acá Es pa' acá Ok, ok Otra vez Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino ¿Quién va? La reina Santa María Vamos a llamarla todos Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven Todo, solo Eso, eso Cándale a tu casa Cándale Otra vez Otra vez Otra vez Para que te lo aprendas Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo ¿Quién va? Contigo por el camino Santa María va Otra vez Otra vez Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Contigo por el camino Santa María Eso Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven 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 con nosotros Al caminar Santa María Ven ¡Vámonos! Las palmas, las palmas En tu casa Venga Manuel, venga Manuel Eso Escucha esta parte Están locos Aunque te digan Algunos Oye Que nada puede cambiar Están locos Dile Lucha por un mundo Lucha por la verdad Lucha por la verdad Otra vez, otra vez Aunque te digan Algunos ¿Qué cosa? Que nada No te escucho Lucha Lucha por la verdad Lucha por la verdad Ven con nosotros Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven ¡Ese aplauso! Le cantamos a ella María María Tú Que me llenas De amor Eres la luz Que me lleva Al sueño En mi canción Te canto Poemas Que nacen Que nacen De mi Ahí en tu casa Dios te salve María Eso Virgen pura En el parto En tus manos En tus manos Ponemos Nuestra fe La esperanza Madrecita Querida No te apartes De mi No te apartes De mi Gracias Madre hermosa Por interceder Por nosotros Bendita Tú Entre todas Las mujeres Y bendito Sea el fruto De tu bien Entre Jesús Gracias Y te amamos Tus hijos Aquí En este momento Y en las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro Cerca del Señor Y en la estampita Que cuelga en el cuadro De mi habitación Lo repetimos Y en las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro Cerca del Señor Y en la estampita Que cuelga en el cuadro De mi habitación Lo cantamos Dios te salve María Oh no Virgen pura En el parto En tus manos Ponemos ¿Qué cosa? Nuestra fe La esperanza Madrecita Madrecita Querida No te apartes De mi No te apartes De mi Dios te salve María Ahí todos Con el cafecito Eso Virgen pura En el parto En tus manos Ponemos Nuestra fe La esperanza Madrecita Querida Vamos a decirle Con mucha fe Y con mucha Devoción A ella Y más ahora En este 12 de diciembre No te apartes De mi Sáname Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor Sáname Señor Y déjame sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Fortaléceme Señor Con tu Espíritu Fortaléceme Señor Con tu Espíritu Fortaléceme Señor Con tu Espíritu Fortaléceme Padre Santo Fortaléceme Fortaléceme A ver cántalo Y déjame sentir Y déjame sentir El fuego El De tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Renuévame Señor Renuévame Señor Con tu Espíritu Renuévame Señor Con tu Espíritu Renuévame Señor Con tu Espíritu Renuévame Padre Santo Renuévame Quiero ser otra persona Señor Y déjame sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Señor Jesús Señor Jesús En esta noche Bendícenos a cada uno de nosotros Que están del otro lado Allá en sus dispositivos Señor Bendícelos Y llénanos de paz En la tormenta Aquí estamos Señor Aclamando tu santo nombre Aquí estamos Padre Santo Misericordioso Porque confiamos Y creemos en ti Cuánta gente Señor Cuánta gente Señor Necesita Escuchar Estén reunidos Estén reunidos En tu nombre Allí estás Tú Señor Somos indignos Somos quizás Los peores de todos Pero tú Señor Nos amas tanto Que no quieres Que no quieres que el pecador Muera Y tú has venido Padre Santo Y misericordioso Por los pobres Y por los pecadores Algunas de esas En uno de esos grupos Estamos Así que Señor Escucha nuestras oraciones Pidamos por nuestras familias Pidamos por nuestros Problemas Necesidades Las enfermedades Pero no caigamos solamente En una mentalidad O en una fe Solamente Basada En los milagros Pidámosle al Señor Que nos fortalezca Que nos aumente Nuestra fe Y sobre todo Que cada día Tú y yo Con la ayuda de Dios Y la intercesión De la Santísima Virgen María Pues Nos ayudes A la conversión Bendito seas Y alabado seas Señor Jesús Amén Y déjame sentir El fuego de tu amor Así sea Renuévame Señor Renuévame Señor Con tu Espíritu Renuévame Señor Con tu Espíritu Renuévame Señor Con tu Espíritu Renuévame, renuévame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Señor El aplauso fuerte a nuestro Rey de Reyes y Señor de señores Muchísimas gracias Cristo Jesús Vamos a dedicársela a nuestro Señor Jesucristo Cristo Jesús Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huí yo de ti Cristo Jesús No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendo Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo Lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que Te conocí Cristo Jesús Cristo Jesús No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti No podría vivir más sin ti Cristo Jesús Cristo Jesús No te vuelvo a dejar Cuánto tiempo huí yo de ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo Al mismo cielo Lo miro Con otro color Nada es nuevo Nada es nuevo Solo que Te conocí Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor 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 Solo que te conocí Su, 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 ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser La guitarra de la alabanza, eso Su, su, su Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, riquitín, ya llegó el Espíritu Santo Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó, ¿dónde? Aquel que caminó Está aquí, está en mi hermano, está aquí, está, está en la cama Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Riquitiquín, riquitiquín, quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Amónos, las palmas arriba, gloria a Dios Otra vez, otra vez, otra vez Un grito de los hombres Eso Aquel que caminó Sobre las aguas aquel que caminó Sobre las Está aquí, está mi hermano Está aquí, está a mi lado Y como un rayo cayendo sobre mí Y como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y dónde están los católicos No hay católicos aburridos No hay católicos aburridos Aquel que caminó ¿Dónde? Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las Está aquí, está en mi hermano Está aquí, está en mi hermano Y como un rayo cayendo sobre mí Y como un rayo cayendo Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema, me quema El aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso Eso, eso, el aplauso fuerte a nuestro señor Cantamos Fuerte Todo Jesucristo no está en la tumba Tampoco está en el madero Jesucristo resucitó Ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba Tampoco está en el madero Jesucristo resucitó Ahora se encuentra en el cielo Y desde ahí ha de venir A levantar a su pueblo Y desde ahí ha de venir A levantar a su pueblo Y desde ahí ha de venir A levantar a su pueblo Y desde ahí ha de venir A levantar a su pueblo Las palmitas, las palmitas Eh, eh, eh Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo Y desde ahí ha de venir Y desde ahí ha de venir a levantar Eso, y desde ahí ha de venir a levantarte del sillón Y desde ahí ha de venir a levantar Escucha esa parte El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado, está pisado Dale duro El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado, está pisado Porque a él no le gusta que le alabemos al Señor Por eso hay muchos con cara de limón Cántale al Rey de Reyes Bendito seas por siempre Señor El diablo, el diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, dale duro, dale duro, dale duro El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado, está pisado Hoy no más, hoy no más Vamos, el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Muy bien, muchísimas gracias Ay Dios mío Saben, sí, eso es cierto Aunque el cantito parecería que es algo Pues dijéramos a la ligera Pero ya saben que a quien no le gusta Que alabemos al Señor Y siempre, verdad, meter ahí su cola Para que todo, pues tú no le alabes al Señor O no le cantes Así que, no te, no te Pues que no te tiente, vamos a decirlo así Y siempre debes de alabarle Siempre debes de cantar al Señor Cuando uno está enamorado Le canta, verdad Cuando se enamora de la mujer o del hombre Como, verdad, como le canta ahí Esas canciones de amor Y por qué no cantarle al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y pues bueno, eso es un estilo Es una manera también, verdad De que lo cantemos De que lo, de que lo, pues Lo glorifiquemos a través de estos instrumentos A través de los ritmos Y todo eso Y quiero decirte una cosa El ritmo de la música O la música como tal No es que sea del mal, no Es por ejemplo Hay un padre que Que canta Fray Richard Que me atrevo a mencionarlo Porque lo conocí Es un padre, un padre mercedario Lo conocí hace un par de años Y él canta reggaetón Canta reggaetón Obviamente reggaetón católico Verdad Y pues bueno Porque a veces decimos que el reggaetón Es malo O es de aquel Bueno Depende también Quien la cante Y sobre todo Que intención lleve Pero todos estos cantos Lo hacemos con mucha alegría Y pues bueno Está por demás decir Que en sencillez Porque realmente nosotros No somos nadie Aquí El que es el rey El que se alaba El centro El jefe El artista El maestro Bueno El todo Ya sabes quien es Nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo A ti Con tus palmas Con tus palmas Vamos a cantarlo Alegre Ya no nos falta nada Porque Dios está con nosotros Amén Porque con Cristo y María Todo se puede Y recuerda Y recuerda Y recuerda una cosa Dios siempre está en tu corazón A veces nosotros Nos alejamos De No tengas miedo Acércate Agárrate Como dice Isaías Capítulo 10 El Señor extiende su mano Y te saca Te saca del Del fango Te saca del problema Amén Así nosotros Extendemos la mano Hacia Dios Bendito seas Y alabado seas Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta Ya no falta Nada Lo tengo todo Te tengo a ti Y hoy de red universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy ¿Para qué? Para mirarte a los ojos Y poderte decir Como no te voy a adorar Cántale fuerte Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Escucha esto Muchos son Los llamados Poco los escogidos Tú Siéntete un escogido Por Dios Tú siéntete Escogido Por Dios Por haber estado Aquí en este concierto De verdad Te lo comparto Y te lo digo Con mucha Sencillez Porque hay tantos medios Hay tantas maneras De distraernos Y más En un sábado Que el Señor Te llamó Y tú Dijiste Aquí Allí Quiero estar Todo esto Que tú estás haciendo Que tú hiciste Que estás con tu celular Allí O tu dispositivo El Señor Lo va a ver Y no es por nosotros No es por los muchachos Ni por un servidor Ni nadie Es porque Dios ve Quieras o no Ve nuestras obras Y por qué no decirlo así Ve nuestro esfuerzo Porque yo sé que hay otras distracciones Y es un esfuerzo constante Y me incluyo A mí me ha pasado Que prefiero mejor moverle ahí Y ver el chisme O el meme Son tentaciones Esa es la tentación De ahora ¿Sabes cuál es El peor de los Pecados En la actualidad? La indiferencia Y esa vez Se la aplicamos A Dios Cuando vemos Una imagen De Dios Lo ignoramos La indiferencia Ahorita En la actualidad Vemos a la gente Vemos a un niño Que se le va un globo Y somos indiferente Por eso Pidamos perdón al Señor Quizás Porque en algún momento Tú y yo Hemos sido indiferentes Ante Dios Pero hoy esta noche Dios vio tu esfuerzo Tu esfuerzo Porque Estuviste hasta el final Gracias 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 de verdad Gracias Gracias Y si Quizás No fue lo que esperabas No es culpa De nosotros Es porque Dios Así lo quiso Amén Si esto se llevó a cabo Es porque Dios Así lo quiso Si esto Se pudo lograr Es porque Dios Así lo quiso El libro de Eclesiástico Dice Todo lo que pasa Debajo del cielo Es porque Dios Lo permite Ánimo En tu problema Ánimo En tu enfermedad Y disculpa Si quizás La manera De alabar Al Señor Quizás No es la que Tú Estás acostumbrado O acostumbrada O no es la que Tú esperabas Pero lo hicimos Pensando en Dios Y solamente En Dios Y que tú Y yo Debemos de alabar A Dios Como dice el Salmo 150 Con tambores Con cítaras Con guitarras Con todo Amén 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 Dueño y Rey Dueño y Rey Del Universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Oye Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Hoy Hoy Que el día Amor 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 Y ya no falta nada Y ya Con todo Te tengo a ti Usted nada más Señor Jesús Mi Salvador Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Ya no falta nada Ya no falta nada Ya Eso Lo tengo Te tengo Te tengo Cantamos Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo todo Te tengo Te tengo A ti Mi Señor Mi Señor El aplauso fuerte Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ya nos vamos Ya se acabó Muchísimas gracias a ti Que de verdad te has dado cita a este gran concierto Y pues Muy agradecidos que el Señor Los siga bendiciendo donde quiera que te encuentres Amén, donde quiera que te encuentres Alaba al Señor No te de pena, no te avergüences De alabar al Señor De verdad, cántale Todos los días en la mañana, verdad Cántale Señor, te damos gracias Desde pronto amanecer hasta donde sale el sol Alabar En el nombre de Dios, amén Allá está al fondo Miguel, muchísimas gracias Miguel, gracias en la batería Miguel, gracias Dios te siga bendiciendo Y que esta ofrenda que has hecho Dios te la bendiga Gracias Darcy Gracias, muchísimas gracias Gracias Vicky Maestra Vicky Ahí está con nosotros Aquí compartiendo su talento Y su entrega Al bajo, verdad Gracias Chimita Que es el director musical Muchísimas gracias Chema No, Chema Nos jala la oreja A todos No se crean que Así como lo ven Más bravo que Que un garrón En una bolsa de Oxxo Muchísimas gracias Así que Aquí está Señor Aquí está Aquí está Aquí está No se crean que Del otro lado de la cámara Están los ingenieros de audio Gracias Muchísimas gracias A todos los que han participado En este momento Y pues que el Señor Te siga bendiciendo Donde quiera que te encuentres Acuérdate 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 Hoy en oración Te quiero alabar Señor Cantamos Ya nos vamos Ya nos vamos Muchas gracias Oye en oración Quiero preguntar Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime como en que lugar Te hago falta más Dime Señor Dime Señor En que te puedo servir Déjame conocer Tu voluntad Díselo a Él Dime Señor En ti Yo quiero vivir Quiero aprender de ti Saber amar Y en oración Quiero preguntar Señor Quiero preguntar Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con amor Ser como eres tú Ser como eres tú Servidor de los demás Dime como en que lugar Te hago falta Te hago falta más Dime Dime Señor En que te puedo servir Déjame conocer tu voluntad Déjame conocer tu voluntad Tu voluntad Dime Señor Dime Señor En ti Yo quiero vivir Quiero aprender de ti 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 Que bonito Que bonito Muchísimas gracias Dios les bendiga Dios les bendiga Muchísimas gracias 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 Adiós Adiós Sí gracias ¡Gracias!